Imagínate, yo, y otra cosa que no se me puede olvidar, porque en realidad, mucho antes de Tigueras 809, yo empecé, volviendo al caso, con Chito, Chito Rock, fue que en realidad, yo estuve en un grupo con él, que se llamaba MP3 en aquel tiempo, y yo hasta rapeaba y toda la vaina. ¿Qué? Vamos, muchachos. ¿Qué? Ahí viene la gafa. No, pero tiranos algo de los viejos tiempos. Eso son cosas llaves, pero con decirte eso, una cosa conlleva la otra. Canelo Music in the building. Hold on, let me just start with the introduction. Living Legend Canelo Music in the building. Si tú no sabes, tú, bueno, déjame educarte. Este tigre, este tigre, he's, let's just say, if you know the New York City movement, si tú sabes, y tú conoces lo que es el movimiento de la ciudad de Nueva York, desde hace mucho, hasta ahora, Canelo Music, you should know about Canelo Music. Dímelo ahora, mi hermano, ¿qué es lo que es? Dímelo, mi hermano, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Chilen aquí, me pongo unos lentes, ahí que yo te pongo la pregunta difícil, ahí cuando me pongo los lentes y vaina. No, si te veo, ya te veo. Oye, pero yo me puse hasta, ven acá, está bonito, dice que, flow entrevista, dice que, no, espérate, te canelo Music, déjame ponerle la vaina. Este hombre, ¿cómo tú estás? ¿Cómo va todo? Chilen, my brother, you already know, man. I can't complain, I can't complain, just, estoy contento que, que este año, yo lo veo con muchas oportunidades para todos. Y ya tú sabes, Houdini Music in the building, ¿qué es lo que es mi hermano Houdini? El Houdini. Ese es, leyenda también. Oye, Canelo, ¿de dónde tú estás, mi hermano? Que tengo siglos sin hablar contigo, loco. La última vez que te vi fue como en el 64. Chablo, y también o somos. Siempre con su, con su vaina, nada, y guardado un poco. Cosas de familia, tú sabes, y, ¿qué te puedo decir? Volviendo a, a reinventar, ¿qué, qué te digo? El, el trabajo que yo hago, volviendo a, tuve que enfocarme por un tiempo, tuve que, hay que quitarse a veces. No di que de una forma donde, te quite pa' siempre, o qué sé yo, o se te quiten los ánimos. Si no, fue que, échame pa' atrás y ver qué es lo que estaba pasando. ¿Te entiendes? Y, me guardé un poco, me dediqué un poco más a la familia. Que eso es una bendición, porque, tengo que, primero, ponerme bien yo, aquí. Claro. Yo, que era, salir, a hacer, ¿sabes? A cumplir mis metas, claro, que todo eso va de, a ver, sentí ese deseo como de conectarme más con lo personal, que, que entregarme el 100% a hacer algo que me encanta, me gusta. Y, estar mal de otro lado, ¿tú entiendes? O, tenía que balancear las cosas. Más o menos, ¿cuánto tiempo tú te quitaste de la música? Bueno, quitarme, quitarme, decir quitarse, eso, eso es imposible. Sí. Pero, coger una pausa en lo que era, porque recuérdate, yo, yo, yo tenía Point Slash Studios, bregaba más con el estudio, la grabación, bueno, dos Point Slash Studios, hicimos dos. Y, it was, you know, it was a running business, so, you know, ¿quién no fue ahí? ¿Quién no pasó por ahí? So, you know, una, una era eso, que era un trabajo, como quien dice, 24 horas, yo no tenía descanso, yo entraba, yo entraba a las 5 de la tarde, y todavía eran las 3 de la tarde al otro día. ¿Y tú estabas haciendo eso con familia? Y con familia, que es más difícil. Ah, eso es bien difícil, my brother. Yeah, you know, I had to balance out, bro, like, it wasn't easy, my brother, it takes a lot of hard work, entonces, recuérdate, en aquel momento, el movimiento estaba, no prematuro, porque ya lo que era Tigreja 8-09, entonces, esa gente estaba metiendo caña, de una forma que, increíble, pero, a la misma vez, ¿cómo te digo? Estaba, estaba joven, estaba joven. Sí, había que hacerlo, había que hacerlo, porque el movimiento requería, lo que estaba pasando en aquel tiempo, era el comienzo, de, mira ahora lo que está pasando ahora, básicamente, que son los resultados de ahora mismo, de lo que está pasando ahora, y fue, sabes, fue evolucionando, y hasta ahora, hasta lo que estamos ahora, básicamente. Oye, entonces, Canelo, you, you, pero, when did you step away, como, cuando fue, más o menos, que tú, no, you didn't step away, pero tú, como que fuiste de, déjame cogerlo suave, por un, más o menos, ¿cuántos años fueron? Tres, cuatro, cinco? Siete, casi. ¿Cuánto? Almost seven years, my brother. Wow, so, son como casi siete años. Six, seven years, yes, around it. So, you didn't make no beats? No, no, oh, heck no, bro. I got stuff, bro, that, I made beats, yo no te puedo ni decir cuanto, pero, I stood, I stood on, on point, I was just basically, studying, I was basically, you know, I still was running my family thing, my personal life, you know, spiritual life, everything had to, I had to balance a lot of little things, you know, that a lot of people don't see it, like, ah, pero tú puedes hacer eso mientras estás, no. Tú puedes decir eso, pero tú estás en misa por otra cosa, ¿te entiendes? Claro. En el momento en que estábamos que se requería mucho de lo que era conocimiento, tú tienes que traer algo al juego, ¿quién eres tú? No es que tú seas fulano de tal, vamos a ver qué tú puedes hacer. Entonces, en ese tiempo, todo eso que mezcla, a una misma vez, mucha gente no, 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 they don't grasp, they can't really manage so much. So, mucho de su influenció en que yo me tirara a patro un poco y dijera, espérate, que hay muchas cosas que tengo que arreglar. Creo que me iría bien si reseteo. Pero entonces el tiempo de reseteo fue algo que de verdad me... It was necessary. It was, bro, because... Tenía porque ahí que uno tiene que maquinar... Oye, ahí es que uno se vuelve hombre. Que uno tiene que dar un step back y decir, espérate, que tengo que realmente ubicarme a ver dónde que yo estoy. That's facts, my brother. I mean, I've seen the good, the bad, and the ugly, my brother, in that little space that I had. Porque ahí tú te das cuenta de muchas cosas. La vida personal te das cuenta quién es quién. La vida espiritual te das cuenta en tu camino, que tú caminas. Te das cuenta quién van a estar ahí, quiénes no. En tus altas y bajas. A mí, yo puedo entrar... Podemos durar horas aquí, pero que... Lo importante fue que yo nunca, nunca dejé de practicar. Pregunta ahora. Pregunta para ti. Ahí viene el chubico, la pregunta. Fíjate que hay que ponerte la difícil. A lo hará mi cabello, Slash. So you remember that. Get back, my brother. Yo, listen, oye, pregunta del momento. Yeah. ¿Cómo, quién era Canelo? Like, Canelo apareció de dónde? Like, okay, Canelo nació, Chamaquitos, Rambam. ¿Cuándo nació? ¿Cuál fue tu primera, like... ¿Cuándo fue que tú escuchaste rap por primera vez? If I tell you, I'll reveal my age, you know, but let's do it. All right, so, dale. We're talking, we're talking from the times of Rakim, Public Enemy. Yeah. I go back, my brother. Like, if I tell... I mean, there's people that know me from Yee High, and they know I go back, so... Yo primero era DJ. ¿Tú eres un DJ? ¿A dónde? Pero, oye, ¿a dónde tú eres aquí, en la ciudad? ¿Tú eres de aquí, en la ciudad? Oh, oh, oh. Como yo, ahora mismo, no estoy en Nueva York. No, wait, like, where did you come from? What hood? Like, what was your hood? Oh, yeah, it was Harlem. Harlem. 107, 105, 108. Oh, ¿tú estabas por el west side o por el east side? Por el west side. Exacto. Entonces, esa área ahí, ¿sabes? Que uno... Bueno, cada blogger tiene su historia, pero de ahí tú tenías que salir algo. Hacías algo, te metías a otra cosa. Y yo me mantuve en el lado porque me encantaba la música. Escuchaba él. Yo me vivía el rap. Cuando te digo me vivía el rap, brother, yo... Yo agarraba y compraba. Yo era el... Salía una cinta. Yo era el primero que la tenía. Yo caminaba hasta 100 bloques y tenía que caminar ahí a buscar a that spot downtown to just get that tape y volver para atrás con ella en los audífonos. Y yo quemaba. Esa cinta se me quemaba, como quien dice. Ya. Pero, antes de todo, hay alguien en chat que está preguntando si tú has trabajado con el lápiz. El lápiz. Sí, yo trabajé con el lápiz en un tema. Incluso lo llegué a conocer. Una persona... Me sorprendí, brother, con el lápiz. Para no hacer que la historia lag, él fue a Punchlines una vez. El segundo Punchlines. Que quedaba en el... Y... Guaribó me hablaba del lápiz. Y me decía, ¿cómo trae Guaribó? Canelo, mira que el lápiz quisiera montarse en un tema. Y en aquellos tiempos, como yo estaba tan busy en lo que era el negocio, yo escuchaba de él mucho. Y sí, claro, yo lo veía en YouTube y toda la cosa. Y sabía quién era. Y no me acuerdo cómo fue. Él cayó allá al estudio. Vivi fue, creo yo. Estaba vivi. No me acuerdo quién era lo que estaba. Mentira. Él fue con otra persona. Vivi otra vez, en otro tiempo. Pero cuando él fue, él cayó allá. Y yo creo que fue por mediante achaca, no me acuerdo. Entonces hicimos, hicimos un tema que fue, se llamó, se llama El papá y el papá. Pero que fue tan repentino. Fue ese a mí, fuiste tú que lo hiciste. Sí, eso fue algo, ¿cómo te digo? Eso fue algo ahí mismo. Eso no fue ni siquiera planeado. Oye, eso fue tan repentino. That, to be honest, I don't even think that. I wish it could have been done again. Que se hubiese hecho después, porque no fue. He would have done better. Sí, porque fue, es como quien dice, él llega ahora y 15 minutos después, yo, bueno, ya yo había parado. Ya estaban, ya estaban. Vamos a tirar una base. Es más, la misma base ya yo la hice ahí mismo y como saliera. Pero, muchachos, sí, ese día yo vi cómo el lápiz trabajaba. ¿Cómo trabaja? Bueno, no sé si su formato ha cambiado, pero el tipo es un cerebro, brother. Sí, como el proceso de él, muy militante, bien enfocado, bien respetuoso, un tipo humilde. Me encanta, me encantó la humildad en aquel tiempo. ¿Sabes? Yo no sigo mucha gente, pero sí me acuerdo y sí digo lo mejor que pueda decir de la persona. Y él metió mano. Y de ahí salió ese disco, el papá y el papá, que era Chaca y el lápiz. Pero no, ese tema no, no sé, no sé qué pasó. Y sí, salió en Alofoc en aquellos tiempos, en la página que él tenía. ¿Cómo? Hablando de todo eso, que me dio como algo. ¿Cómo tú conociste, ahora que lo estoy pensando, cómo tú conociste a Tigueraje 809? Ya que estamos hablando del lápiz, ok, llegaste al lápiz con Chaca, yo creo, me imagino, por esa conexión. ¿Y cómo tú le llegaste a 809 a esa conexión? A Jodini le iba yo a preguntar eso. Porque han pasado tantos años. Hubo una persona que me introdujo a, no sé si fue a Crazy Horse o a Jodini primero. J, maybe it was J. I don't know if it was J, bro, because I know somebody. Before I even thought about meeting Chaca. And then I met Jodini. It was somebody, I just don't remember. I'm visiting so many people, bro. Like, I can't even begin to. Y me conectó con Jodini. Yo creo que Jodini y yo hablamos por teléfono. Pero el tipo, antes de yo conocí a Jodini, él me estaba hablando de Tigueraje 809. Y recuerda, yo no vengo del lado hispano, yo vengo del lado americano, porque ya yo estaba trabajando y era ingeniero en otro lado. Oh, so, entonces espérate, porque le di un falso. Yo estaba lejos, brother. Tú, tú, como empezaste por DJ, tú empezaste DJ con vaina de rap, hip-hop en English. Yeah, wow, wow, this is the thing. Cuando yo empecé, eso son cosas de jóvenes. O sea, yo tenía, yo estaba hablando cuando yo tenía 18, qué sé yo, en mi 20. Esos eran cosas de, a mí me decían DJ Popeye, oye eso. Pero yo era un chamaquito que me gustaba eso, pero que eso no tiene que ver. Estamos hablando ya después, años después, cuando tú me hiciste la pregunta, cómo inició eso de cómo me gustaba, que cómo yo empecé a gustarme y todo eso. El punto es que por ahí fue que empezó, siguiendo ahora a lo que es Tigueraje 809 y cómo yo empecé, cómo yo empecé a conocer a usted y cómo era la cosa que se movía en el lado hispano. Y te digo, no me acuerdo quién fue la persona que me introdujo y hablé con Judini por teléfono. Pero antes de yo hablar con Judini, yo había escuchado una canción de Judini que él le hizo a un beat de Biggie que todavía te te día, bro, de ser mi canción, favor. Bueno. ¿Y cuál canción es esa? Incluso hasta la estaba escuchando yo ahora mismo. Ponla ahí, a ver. A ver si se escucha, mira, a ver. Nada más te voy a enseñar una línea porque Judini le dio demasiado fuerte pero ese es uno de los temas. ¿Eso es el clásico? Para mí, eso es lo que... Yo, ¿qué tienes atrás? Tú ves como si estás en la parte de un espacio en un aeropuerto, en un aeropuerto, en un aeropuerto, en un aeropuerto. En un aeropuerto, en un aeropuerto. No, eso es el equipo de música. Ahí es que yo hago mi vaina, mi equipo de asistencia. No, no hay nada bien. No, déjame ver si se escucha. Pero te voy a tocar una sola línea. O sea, es mi trabajo. Tras vias para mi renta. Toda esta vaina que tú me ves. Me he pagado por tiempo extra. ¿Qué es lo que tú te crees? Yo sí sé que lo que es el tigre. Tú no tienes ni la que. Yo me recuerdo ya. Oye, ya. Eso fue lo que dije. ¿Y este tigre quién es? Ahí es porque tú dices... Solo integrante, por ahí. Y por ahí se fue. Después conocí a Chaka, a ti, a Cash. En aquellos tiempos, lo único que no creo que conocí en persona fue a Cortés, porque él estaba guardado un poco. Pero sí escuché mucho de él. Muchachos, Udini me hablaba mucho de él. Y por ahí me fui empapando de lo que era tigre. Pero el rey del movimiento en México, eso fue lo que yo dije. Ahí fue lo que yo dije, wow. Ah, so that song, para los que están preguntando en el chat, ese tema está en el... Rey del movimiento. Canelo Music. Canelo, Canelo, estrállalo. Canelo, Canelo, estrállaselo. Yo, my brother. I think, I think Chaka... How was your experience working with Chaka? Tell me. Porque tú, como tú, como tú y Chaka, porque tú, ustedes tienen, como que tenían o tienen, no sé, esa relación que eran como, era como Dr. Dre y Snoop. Así, tú y Chaka. Chaka viene siendo, fuera parte de Chaka, son muy poco la gente que yo he tenido ese tipo de relación. Like, for example, Chito Rock, that's my homie, homie from back in the days. You know who he is. Shout out to Chito. Shout out to my manj. My manj. It's only but few people that I can chat like that. Like, dudes that I call up and we don't even talk about music. We just be even snapping at each other. ¿No entiendes? Y Chaka... Friendship. Yeah, Chaka viene siendo uno de las personas que cuando yo lo conocí, yo hace que fue un estudio en Daimond, después que Rubini me llegó. Y yo lo conocí a él, le dije yo, yo ni sabía quién era él. Me dijo, oh, mire ese Chaka. Yo, oye. Y yo lo miro, y digo, oh, tú eres Chaka. Rapeame algo, le digo yo. Y el son empezó por ahí. Yo, damn, this nigga's fire. You know, it's one thing listening to it on a CD at the actual physical. Pero te lo estás rapeando ahí en cara. Y yo no sé si lo había cocinado ahí, no sé qué fue. El tigre agarró y dio candela. Bueno, anyways, por ahí empezó. ¿Y qué pasa? No recuerdo, down the line, we exchanged, his numbers, this and that, you know. Siempre lo veía. Cada vez que tenía un proyecto Houdini, Houdini siempre me tiraba, so, vamos a hacer esto, vamos a mezclar esto, vamos a hacer otro. Y por ahí se fue. Entonces, Chaka siempre salía. Y empezamos como a, no me acuerdo cuál fue el tema, porque fueron tantos, pero empezamos a grabar, él tenía un mixtape, hicimos varios mixtapes, pero la relación de él y yo fue hasta más cercana, porque siempre, siempre estábamos hablando, de vez en cuando. You had a studio together and everything. Yeah. Hasta un estudio allá en la 157, ¿no era? El primer punchline fue con Chaka y... En Amsterdam. En Amsterdam, ahí donde estaba, donde está, no sé si está, en la 158, yo creo yo que... Ahí fue el que yo conocí, ¿no era el que estaba el merenguero? Malafé. Malafé, sí. El Malafé, sí, bien bacano, el tipo. Sí, el Malafé me ayudó mucho. Chaka. Qué raro suena eso, de que Malafé me ayudó mucho. Malafé me ayudó mucho. Como que no suena ni bien eso. Pero no se supone que era el Malafé. Sí, no, él nada más tiene el nombre, pero el tipo bien, el tipo es como, como dominicanamente se dice, bien bacano, el tipo metió mano conmigo. Mira, ahí está un estudio. Ya él lo tenía tan preparado, lo que había que meter el equipo. Cuando yo vi eso, dije, bueno, vamos a empezar aquí. Chaka me ayudó. Chaka fue uno de los que metió mucha mano conmigo en ese estudio. Y, básicamente, ahí fue que salió Punchline. Salieron muchísimas cosas, muchos proyectos. Hablando de proyectos, ¿con qué artistas americanos tú has bregado si la gente no sabe? Más, más en lo que era la ingeniería, lo que es grabar. Ok. Uy, papá. ¿A quién tú has grabado? Dime, por favor. Yo trabajé por una compañía que en aquel tiempo se llamaba Zarn Entertainment, que era con Jimmy Henchman y esa gente. Wow. You could probably ring bells because en aquel tiempo yo entré como ingeniero en esa compañía. Como empezó fue que una muchacha necesitaba una grabación, pam, 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 pam. Ella tenía un estudio y yo estaba mezclado en el medio. Yo estaba joseando mi música y mi cosas. Ella terminó rentando el estudio allá. Bueno, cuando yo entré a ese estudio a grabar, yo agarré el equipo y pa, 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 se tietó. Parece que yo nunca había visto un ingeniero hacer su cosa de esa forma y yo era un tipo que dirigía, mira, dale así, pam, pam, pam. Había un muchacho, pan amigo, bien chévere, el que estaba mirando atrás y decía, oh, eso, tú eres ingeniero, este y lo otro. Yo no sabía por qué me preguntaba, obviamente, si tú me ves haciendo lo que estoy haciendo, pero yo no sabía que necesitaban un ingeniero de grabación en ese. Ajá. En ese, eso hubo un management office y, bueno, por ahí se fue. Me hicieron en la entrevista, actually, you know, Jimmy Hedgeman en aquel tiempo fue que me entrevistó. Yo, yo, I hear a lot of good things from you. You came here, boom, 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 boom. I went there a couple of times. Would you like to work with us? Because we got a lot of projects. We manage game, we manage Gorilla Black en aquel tiempo, we manage pain. I mean, yo, yo, who, who did not see Black Rob en aquello tiempo de, whoa, te acuerdas? ¿Tú grabaste todos esos tigres, the game? And no, actually not their actual like recording stuff, but I saw these people in the beginning stages where, como tú y yo estamos hablando, donde la gente. pasaban por el estudio, grababan algo, todo el tiempo, te imaginas. ¿Sabes? Yo vi la creatividad, el proceso de cómo ellos empezaron hasta verlo ahora en la televisión o en el tiempo que estuvieron, tú sabes. Y eran tipos muy profesionales con una disciplina que tú no te puedes ni imaginar. Imagínate, primeramente, The Game que venía, que viene del campo de Drake, ¿tú entiendes? y ver cómo este tipo se movía en su área, en su zona de música y aprender también porque yo vi muchas cosas y bueno, afortunablemente, tuve ahí, gracias por la oportunidad de esa gente y pude ver muchas cosas, aprender del mismo artista cuando Gucci Mane en aquello tiempo estaba grabando su mixtape. Bueno, y ahí eran tanto altitas, que se yo, Seal Smooth, ¿tú te acuerdas de Seal Smooth? Pero venga, hermano, Drake and Seal Smooth, those are legends, bro. Oye, no una manía y esa altita que sonaron duro ahora, que no hace mucho, ¿te entiendes? Pero a un tigre clásico que yo decía, yo nunca en mi vida me pensaba que me iba a topar, pero tú sabes, fue un buen proceso porque Junior Reed, eh, cuánta gente, brother, entonces, me tocó la dicha de poder estar ahí, grabar, entender su formato, su forma de pensar en el estudio, qué es lo que ellos hacían para que su música sonara de esa forma, por qué era que tenían esa gracia encima y yo, yo lo que hice, yo era una esponja, yo lo que hice así. Y a por ti, bro, I mean, it's like a dream come true for any intern. Well, I was getting paid, but still absorbing all of that. So, you know, then, en el transcurso de todo eso, yo dure como, ¿qué tiempo? Yo dure como, tres, cuatro años ahí metido. Y claro, grabando gente y grabando, exacto, yo grababa muchísima gente y eso era, muchísimas veces, eso era, y para Hot 97, di una vez, fiendo y comiendo, eso, en tres horas tiene que estar ready, yo di una vez, bla, 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 eso. Eso era una vaina, no es, di que, di que, di que, tres semanas, cuatro semanas, eso, eso era, oye, estamos grabando una vaina, súbelo, mezcla, que eso va a Hot 97 tres horas. En aquello, ¿te acuerdas? En aquello tiempo, cuando Hot 97, eso estaba, eso era candela en aquello tiempo, ¿sabes? Vaya, me tocó ver esa parte, absorber, aprender mucho de eso y a la misma vez, ver el negocio, cómo esa gente se movía, porque todo lo que negocio en la música, en el lado americano, se está hablando de millones de dólares, o tú escuchabas eso, como que nada pasó, ¿tú entiendes? Pero tú veías millones ahí. No, 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 no sé de lo que se hablaba, tú entiendes. Millones en la mesa, millones en el estudio, diamantes, llegaban y todo el canelo, canelo, trájense, y te estrellaban tres cadenas. Ojalá yo, no, te estoy diciendo de lo que se hablaba. Un par de diamantes, ¿no? Era de, no, que vamos a romper un contrato con tal y tal, de tanto que sé yo qué, yo escuchaba todo eso y yo decía, wow, pues estaba ahí de verdad, pero que yo no estaba ni pendiente a lo cual, yo lo que estaba pendiente o lo que esa gente estaba pendiente de aprender, yo decía, ¿qué yo puedo sacar de aquí? Y aprendí a absorbir y todo. Y una cosa empezó de un lado y se fue mezclando con la otra porque volvemos al tema del tigreaje 809 cuando empecé, cuando conocí a Houdini y por ahí se fue todo. Empecé yo mismo a bregar con lo que ya yo sabía, empecé a involucrarlo o a, ¿cómo te digo? A mezclarlo con lo que es el rap. Con la calidad, ma, ma. Flow American Hip Hop y violin que ellos hacen. Sí, se notaba la diferencia hasta cierto nivel porque, bueno, veniendo de un lado donde, básicamente, donde viene todo lo que se está haciendo a traer ese sonido, ese formato, a querer inventar como yo siempre he hecho. Wow, wow, pero espérate, oye, ya que tú estás diciendo todo eso, pensándolo bien, tu sonido fue un sonido porque yo sé que en los CDs de 809 hubieron muchos beats tuyos y yo creo que... Tal vez uno, yo creo que atracando a los reggaetoneros, el proyecto de los que te dirás 809, no mucho, pero tal vez uno, dos, tres, tres como tres. Pero tú tuviste tu influencia musical también en el coro porque you sing that now, pero you brought that kind of sound, como que tú trajiste ese flow. Imagínate, yo, y otra cosa que no se me puede olvidar porque en realidad, mucho antes de Tigre 809, yo empecé volviendo al caso con Chito, Chito Rock, fue que en realidad, yo estuve en un grupo con él que se llamaba MP3 en aquel tiempo y yo hasta rapeaba y toda la vaina. ¿Qué? Oh, muchacho, ahí viene la gafa. No, pero tíranos algo de los viejos tiempos, dale. Esas son cosas ya de, pero con decirte eso, una cosa conlleva a la otra, todo eso, todo ese sonido, todo ese invento, toda esa cosa, una cosa llevó a la otra y volvemos al caso de lo que es el rap dominicano en Nueva York. Todo eso influenció mucho desde ese tiempo a todo lo que estaba pasando y todo lo que era del patio, toda esa gente que estaban empezando a salir, toda esa gente que estaban empezando a hacer su propio movimiento y hacer su propia cosa, toda esa gente, ya yo me estaba mezclando poco a poco, que fueron gente que son, fueron gente clave y son gente clave en aquel tiempo y ahora porque fueron lo que básicamente en el movimiento de Nueva York, lo que era un tal y Mesías también, que no me puedo olvidar de ellos y tal vez si se me había olvidado uno cuánto, toda esa gente en aquel tiempo que estaban trabajando en lo que era el movimiento de Nueva York, tuvieron algo que ver y básicamente yo dije, bueno, aquí vamos a empezar a pa, 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 mi coro era Tigueras 809 porque yo me identificaba mucho con ellos, tú entiendes, porque como aquello en el tiempo todo el mundo tenía su corito y yo dije, bueno, este es el mío, del patio con que yo, shout out buenísimo productor shout out to Kayo one of my favorites eran tantos, bro, I mean, but you got to work with a lot of them too, right? yeah, I got to collaborate actually, I wish, I wish I could have done a lot more, but you still can, del patio fue uno, para no salirme mucho, déjame ponerte en claro que fue una pista que hizo Kayo, ellos fueron allá una vez a Punchlines y yo creo que esa fue la única colaboración donde yo, donde se me dio la oportunidad y de tocar en la mezcla y cosita aquí, una de las pistas que fue de Kayo y Chaka, de Patio y esa gente y ahí fue, entonces ellos iban mucho a mi estudio también y era como una unión, no te sé ni aplicar, no, no, yo sé, it was, it was, it was more united, I don't get it, like, it was more like united, it felt like everybody was doing their own thing, but at the same time, que había que colaborar, no, fulano no había esa, dime, son, arranca pa'ca, dale, boom, 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 metía en mano y una vez, like, todo salía, era una, no sé, era como una unión muy, muy diferente, muy, muy, like, like, real, you could tell it was like, oh, back in, back in them days, dudes really put in work, but they was united and they all supported each other here and there, you know? To an extent, yeah, I agree, yeah, I mean, ahora, yo creo que hay todavía en la nueva escuela, I mean, I wasn't following the movement too much, pero, I'm starting to follow un poquito más ahora, yo estoy viendo que, que hay colaboraciones entre, tú sabes, alguno de los nuevos talentos o de los más recientes talentos, which is cool, so, you know, vamos a ver, lo que trae este año, ojalá que, sabes, todo el mundo que esté trabajando, que meta manos, porque eso es lo único que queda, que meta manos, porque la juventud, básicamente, lo que están metiendo manos ahora, son los que tienen la bola en su cancha, y hay que, you know, you gotta support them, because, you, you, you did your thing, you did your thing, you're not, you're not. Now it's their turn, facts, no, it was, like we were young and it was our turn. Yeah, this is how I speak, like, you did your thing, support the new. Yeah, facts, I'm right there with you. I don't ever see it, like, like, te quedaste atrás, o no, y aunque sea, por ejemplo, lo, lo, lo que, lo que empezaron, porque yo te puedo decir la verdad, para mí, el, el juego empezó cuando Tigreage 809, yo no, no te puedo hablar de anterior y no, sin faltarle respeto a nadie, eh, pero, para mí, ese fue uno de los movimientos que yo entiendo que fue el movimiento que puso el de la arena. Dio un, no te puedo decir una cosa por la otra. Si hubo alguien más, bueno, mi respeto y también se le da su crédito, pero no, yo te estoy hablando de lo que yo viví, de lo que yo vi, y no te puedo exagerar eso. El nuevo movimiento de ahora, lo que hay que hacer es, uno, ayudarlo, si, si se le puede dar un consejo y lo coge, dale, pero no, no, no querer invadir su territorio de una forma como, que yo soy el mejor y que tú tienes que respetarme y que tú eres el otro. No, no, el respeto se gana. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú, entonces, aparte de que el respeto se gana, si tú agarras y tú dices, ¿sabes qué? Ese chamaguito o fulano de tal o ese artista, ese rapero, lo que sea, está subiendo, hay que meterle mano. Manito, estoy aquí a tu disposición. Así es. Solamente con eso, ya. Aunque nunca colabore. Es cierto. Es called showing love. Eso muestra lo grande o un artista o un persona que tú eres. Así, ¿sabes? Eso muestra que, man, este hombre, es un OG, él empezó la cosa, él hizo su cosa y él me mostró esto y eso. Y él me mostró tanto respeto, así que yo respeto él, ¿sabes? ¿Quién no sabés, bro? No, nunca se sabe. El mundo es muy pequeño, da muchas vueltas, y tú no sabes lo que pueda pasar después de ahí. Canelo Music, esta es tu primera entrevista. Yo no soy de entrevista, ¿no? Cuéntanos los videos que has visto en YouTube de mí. Tal vez dos o tres. No encontré mucho, ¿no? Oye, Canelo, so, wait a minute, entonces, tú fuiste de Jockey, empezaste a grabar gente en estudio artista americano, después te fuiste con los flow, los dominican yor, y el tiraje, ¿cómo? Oye, Chito Rock, y empezaste con Chito Rock, y tenían un coro, y rapeaba, que tú no vas a tirar un verso más tarde, después, ¿qué más? Te lo debo ahí. Iron Nine, y después, ¿qué pasó? Cuando Iron Nine rompió, ¿qué tú hiciste? Trabajando con Chaka, ok, después Chaka en ese estudio, vamos a volver a ese estudio, en ese estudio pasaron tantas cosas, buenas, por ahí empezaron a venir muchísimo talento nuevo, ¿cómo quién? ¿qué es lo que te vuelvo a decir? Hay que, you gotta support, support him, because you just never know what diamond in the rough you may just have in your hand, and I didn't even realize that it has so much potential, but you can be of a brick wall in front of him and not let him pass, as you can be of a, un escalón donde él pueda seguir subiendo. en ese estudio, de ahí salió Prince Royce, ¿qué? Sí, él andaba con nosotros para arriba y para abajo, con Chito y yo, con Chito y yo, para arriba y para abajo haciendo shows. ¿qué es él? Hasta hicimos colaboración, hasta yo rapié con él y Chito también, hicimos una canción ahí, pero lo que te estoy diciendo con eso, un ejemplo con eso, por ejemplo, yo agarré, él era noviecito de una prima de esposa mía, ok, y, para no hacerte la historia larga, él llegó al estudio porque me tenían cansado, mira que tú tienes que conocer a este chamaquito, tienes que conocer a este chamaquito, y yo, está bien, dale, dile que venga tal y tal día, cuando yo, él era Gino y Royce, y yo lo escuché y dije, hice así, ¿cómo? espérate, ¿quién es este tipo? Aunque él cantaba como reggaeton, pop y cosas así, él no estaba ni la bachata, es lo que le encantaba, es lo que le encantaba, cantar muchas canciones de Romeo, ok, y cuando yo encontré, y cuando yo encontré este diamante así, bruto, yo dije esto, pero mind you, no era de la línea mía, porque lo mío era hip hop, no, pero tú sabes talent, talent, pero yo hice así, yo hice así, dije, ok, mira lo que tú tienes que hacer, tú tienes que irte solo, yo le dije a él, tú lo que tienes que irte solo, y, hacer tu proyecto tú, y no sé, en el momento que yo se lo dije, le dije un par de cosas más, y no sé si fue lo que le dice profetizarle, pero le di dos o tres palabras, y el chamaquito se le quedó, y se lo creyó, porque era realidad, y ese chamaquito trabajó fuerte, entonces lo que pasó fue, en ese tiempo, yo hice conexión, en aquel tiempo yo estaba, oh, en ese mismo tiempo, yo estaba grabando a Toby Love, y a, a Max Agenda, y que estaban haciendo un proyecto buenísimo, que todavía tengo las sesiones por ahí, y yo estaba con Too Strong, que era Drake, en aquel tiempo, el management de ellos, y yo lo conocí, Aventura iba allá, yo hablaba con Lenny, y fue, ah, no estoy en el otro, papá, 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 normal, tú estabas metido en, en un flow bacán, porque lo que pasa es, mucha gente no entiende, cuando tú, when you own a studio, when you run in a studio, whatever, tú te estás con mucha gente, tú te puedes topar con un famoso, yo, o te puedes topar con un, como dicen, un donado, no importa, yo le doy la misma atención que cualquiera, entonces, qué pasa, que en ese tiempo, como yo estaba grabando a Toby Love, teníamos un proyecto, con Max Agenda y Toby Love, yo ahí aproveché, y dije, oye, Drake, mira, yo tengo un chamaquito, pero yo no sé nada de, de lo que es lo que tú haces, bachata, yo me encanta, y esto y lo otro, pero yo no sé cómo se mueve, yo pensando, ignorantemente, no sé cómo se mueve ese negocio, y le digo yo a él, yo quiero que tú lo conozcas, yo, yo sabía que yo no estaba loco, yo dije, mira, papá, el tío amo, ok, él fue, dos, trece días después, y lo escuchó, y hizo igual, igual como hice yo, hizo así, hay algo ahí, corta, la historia corta, se interesó, y empezamos, hasta, uff, hasta hicimos un contratito, que íbamos a bregarle el proyecto, como yo tenía el estudio, iba a facilitarle el estudio, él iba a firmar conmigo, que este y el otro, anyways, es negocio, ¿cómo? pues tú estabas hasta de recordar, el negocio, ¿no? Te estoy hablando de cosas, y yo sabía, de que yo dije que meterme en negocio, qué sé yo, en ese tiempo, yo lo que estaba en, eran hacer, y buscarme lo que tenía, pero yo decía, de que yo no sé del negocio, de la bachata, porque yo pensaba que era otra cosa diferente, pero anyways, la historia corta, le interesó, boom, 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 él firmó, fue un contratito calavera, como quien dice, uno es primero entre nosotros, que íbamos a hacer esto, y eso fue en la casa de mi mamá, ahí en Harvard, oye, si fuimos a tundir notario, todavía tengo ese papel por ahí, bam, empezamos, yo a poner todo lo que era el estudio, y todo lo que se iba a hacer, negocio, negocio, al fin del día, y el que no se conoce bien, bien el negocio, siempre cae en el negocio, yo fui más ágil que yo, más ágil, más sabio que yo, y no sé, pasó algo, pero yo tenía una mente muy, muy ignorante en aquel tiempo, porque yo me llevaba mucho de las emociones, y yo era un tipo que tú no me podías hablar mucho, de muchas cosas, porque yo vine a ver lo que era Candela, ah, que este era otro, y imagínate, hasta que hay presos, por esa situación, ¿cómo? ah, pero yo no sabía esto es el flow, no muchachos, es que, anyways, larga historia corta, pasó que en una sesión, pa, pa, hubo un desacuerdo, que se yo, y yo me fui a la trompa, por el teléfono, con el tipo, el tipo fue al estudio, pa, pa, yo fue al estudio, y, ignorantemente yo, porque yo me culpo yo, porque yo debí ser un poco más, inteligente, ya habiendo tenido la experiencia que tuve, y todo lo que, ¿sabes? me dejé de llevar de las emociones, y esa relación se rompió, todo salió, pero yo me alegro, ¿sabes por qué? ¿qué pasó así? porque, wow, ¿tú sabes qué? Tamaquito mira muy bien, quiere decir que yo tengo algo, quiere decir que yo tengo un oído, no solamente para, no solamente para, para música en general, yo sé quién, tiene el potencial, porque yo lo siento. Tamaquito scouts. Exacto. Tamaquito scouts. Exacto. Like, I don't know, maybe around that area, I can tell you like, yo, so and so, I feel something about that person, and his heart, you know, so, that's what that showed me, so, yo no lo cojo como pérdida, no lo cogí nunca como pérdida, nunca me afectó de una forma, porque en ese tiempo, yo no estaba pensando, ni me importaba, a ver, es que me importa a mí, y ni después, yo me alegro que pasó así, porque yo dije, wow, entonces yo sí tengo un oído, para lo que es el arte, y me llevé de eso, y seguí, la auditoria corta, oh, yo era ese mismo tiempo, Extreme, no sé si te acuerdas del grupo Bachata, Extreme, eh, Extreme, Extreme, sí, Extreme, yes, Extreme, que era también, bueno, un pana mío, que es como mi hermano, DJ Fragancia, él fue quien le grabó la primera producción, entre él y yo, y, yo conozco Fragancia, y tú lo tienes que conocer, ¿quién no conoce el Chaylee? Ese, ese, ese es el, el que grabó el primer álbum de ellos, y yo estuve mezclando, no mezclando, sino, estuve mezclado en esa, grabando, él y yo grabamos, y, pude colaborar en uno de los que era el single de ellos, no me acuerdo cómo se llamaba, pero yo sé que, cómo me duele estar sin ti, tú no, bueno, por ahí se fue, y, le hice una partecita, hip hop, anyways, eso, fueron muchas cositas, donde se sembró, ciertas semillitas, aquí, allá, conociste mucha, mucha gente, en tu tiempo, muchísima gente, que se estaban buscando la funda, pero al mismo tiempo, yo no miraba, yo en realidad no miraba eso, porque yo tenía otros planes, yo lo que quería, seguir absorbiendo, para el día que yo dijera, bueno, aquí, e irme con lo mío, básicamente, pero, la experiencia fue muy, 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 mucho provecho, para mí. Entonces, espérate, después que, tú terminaste de trabajar con Chaca, después empezaste con la bachata, te pasó, te pasó todo eso, toda esa vaina. Yo no me he hecho la bachata, yo traté de meterme en un negocio con la bachata. Ok, después de eso, tú seguiste con la música. Yo seguí con la música. ¿Trabajando con quién? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Con quién? Yo no trabajé, déjame ver, después de otro proyecto, con lo que era Rafa. ¿Tú no tuviste un momento, que te fuiste con la música cristiana? Oh, pero ahí voy a llegar, porque eso fue otra, eso fue otra, el otro lado de la cerca. Déjame saber. Quiero saber de todo lo, todo lo, como se dice, todo lo que fue, todo lo que me conllevó a, 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 a trabajar con esos proyectos. Bueno, ya eso pasó, todo lo que pasó que te conté, y hubiese, hubiera muchas cosas, pero como te digo, no, no hay, es demasiado eso. Pero, volvemos al caso, de nuevo, que, mucha gente criticaron eso, y te digo mucha gente, porque yo ya leía, muchas cosas, ¿Criticaron qué? ¿Qué fue lo que criticaron? Que yo, que yo me quité, supuestamente. Ah, se convirtió cristiano, este lo otro. Bueno, tú te acuerdas, yo. Yo no, yo no sabía mucho, yo vi un coso, y yo dije, ¿qué está pasando? Yo vi un coso, y después nunca más supe, y yo, ¿y dónde? Era como Canelo se convirtió, en el verdadero Judini, era como, que un momento está aquí, un momento está allí, después se vuelve cristiano, y después, ¡puf! Y Canelo, se desapareció por un par de años, y después, ¡oh! Plaza de salsa, ¿vale? Oh, pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue lo que pasó? Let's go. Ahí es interesante, oye, mi hermano, eh, y si algo se me ha, se me ha pasado, algo a, como que la conversación, tal vez corta de una a otra, es que demasiado, para yo ponerla. No le pare, no le pare. Pero anyways, eh, pasó todo eso, y, y hubieron otra cosa, o, eh, fuera parte, no puedo dejar, las experiencias con mi hermano, el Guari, antes de yo meterme a eso, porque con el Guari, eh, también fue, una trayectoria, en lo que fue su, en su carrera en aquel tiempo, fuera parte de lo que es ahora, trabajamos mucho tiempo, compartimos, como somos Chucky y yo ahora, y en aquel, yo llegué a tener una amistad, y, y algo, muy, 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 muy positivo, con lo que era el proyecto, o lo que era el artista, Guari Boa, tú entiendes, lo conocí como persona, una persona, Guari Boa, es bacana, un saludo, Guari Boa. Fíjate de eso, eso es un plato aparte, eh, pero, sí, tuve mucha, mucha buena, hicimos mucha, mucha música, en el tiempo, inafortunable, fueron mucha controversia, porque, yéndonos más lejos, un poco rápido, lo que fue Fatulo Music, en aquel tiempo, hubo un, ¿sabes? Cierta discordia, entre ellos, y, y yo estuve en el medio, como de hacer el, el Fatulo, y todas las canciones, que él le tiraba, y, ya tú sabes, y, y tuve yo, Canelo, estrállaselo, no, eh, vamos allá, Canelo, lo que decía él, el, el Canelo, estrállaselo, clásico, ese fue uno de los temas, la primera vez que salió, fue, una tiradera, que en aquellos tiempos, con lápiz, lapicero, creo yo que sé, sí, lapicero, lapicero, anyways, de ahí fue que salió, el Canelo, estrállaselo, entonces, eh, Guariboa, después, salió con lo de él, y, ya tú sabes, dos, yo, yo no salí de un lado, para meterse en otro, pues era Candela, todo el tiempo, eh, mi hermano Guari, fue, una experiencia, como te dijo, muy, bueno, con Guari era, era, Guari yo a la trompada, ahí, que es lo que tú, bueno, cuando, el que graba conmigo, sabe como yo grabo, o sabe como yo trabajo, tú eres un, oye, yo, yo grabé con Canelo, ¿cuántas veces? Como dos, tres veces, y Canelo, ese tíger, es un sargento, tan, 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 yo no me fajo, yo no hago competencia con productores, yo hago competencia con el artista, yo hasta le digo de todo, mira, te va a dejar comer de la pista, palomo, así que yo le hablaba a esa gente, oye, oye, chacho, oye, si tú, espérate, espérate, déjame decirle a la gente, si tú estás grabando con Canelo Music, y, tú no tienes, una vaina que eres como tough, tú puedes salir llorando de ahí, tú no puedes estar, decir que es muy sentimental, tú tienes que tener al menos 30 mercadas, antes de entrar en la cabina, para estar así, para cuando Canelo te diga, no, que si yo, tú digas, sí, está todo, ok, ok, dale, o que te cancele la sesión, vete para tu casa, vuelve cuando tú quieras grabar, sí, yo se lo he hecho a muchos tigres, pero, anyways, la victoria corta, esa experiencia que tuve ahí, boom, vuelve y te digo, para no sentir tuve muy grave, fueron muy bonitas, pero volviendo al caso, de lo que era, mi vida personal, I was all over the place, bro, remember, like, it was so much, that I was trying to do, and so much, that I wanted to give, and so much, that I wanted to, accomplish, that, you know, and being that the game, was primitive, like, at the time, you know, it was hard for me, to deal with all that stuff, so, I decided, listen, I need, I need, I need, you know, besides that, yo estaba haciendo mucha otra cosa, que tenemos que hablar, pero, anyways, toda esa cosa hicieron, crearon una bola de, de estrés, esa es una presión, no, 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 no distrés, no, no, estrés no, porque yo trabajo mejor en presión, pero fue algo, era algo tan, 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 tan negativo, que yo pensé, en mí, yo pensaba, que yo necesitaba buscarme, yo mismo, interiormente, espiritualmente, y, no te puedo decir, que si, yo no entré a una iglesia, ni nada de eso, a mí, ningún pato, él me convenció, yo no estaba, en modo de droga, ni nada de esa vaina, arrebatándome, yo siempre fui un tamaquito, zanahoria, si, yo me daba mi trago, o traté de fumar hierba, que se yo, pero nunca, nunca me agarré de los vicios, ni nada de esa vaina, nunca me gustó, como que nunca me llamaba la atención, siempre andaba con mi mente, los, como dicen, con mis cinco sentidos, pero en ese, en ese momento, que yo necesitaba, esa, esa alineación, viniendo de un background, de donde, afuera parte, de muchísimos años atrás, de donde, yo me creí con mi mamá, solamente mi papá, se fue a una muy temprana edad, como muchos de nosotros, afortunadamente, y fue mi padre, mi madre, que incluso ella fue, para no hacer la historia, la que ella fue la primera, que me dio mis 300 pesos, para yo comprarme, el primer sample, yo le dije, mami, hazme un favor, yo no tengo dinero, yo he trabajado en una bodeguita, estamos hablando, muchísimos años, y yo le dije, mami, préstame 300 pesos, que voy para Canelo, High Five, allí en Canelo, yo no sé si mucho usted se acuerda, eso es una tiendecita, donde venían todos los equipos, y a mí me dio, con comprarme un sample, para samplear a Beach, y de ahí empezó, y ahí empezó Canelo, en esa etapa, ok, so queremos, pausa, queremos darle un shout out, un saludo grande, a la mamá de Canelo, muchas gracias, porque esos 300 dólares, han ido muy, muy lejos, para llegar a un lejos, mira, como está, muchachos, esa fue la que hizo toda mi vida, porque esa fue la que, la que sabe, la auditoría, fue ese mi todo, pero, mucho respeto para ella, pero, volviendo al caso, de lo que fue, cuando yo hice, esa transición, la necesité, y cuando pasó lo que pasó, que yo dije, me quité, fue porque yo tuve, una experiencia espiritual, bien fuerte, muchos me llaman loco, no me importa, muchos me llamaron loco, uff, muchísima gente, pero que tú sabes, que hay gente, que no se le puede hablar, porque aunque tengan su, su, su forma de pensar, y su creencia, yo respeto todo eso, pero a mí no me importa, al fin del día, yo sé que fue lo que yo viví, y para no ir al territorio, yo tuve, yo tuve una experiencia espiritual, mientras estaba despierto, y Dios me habló, yo le digo Dios, me habló, y yo escuché la voz, en un momento, bien difícil, no de que un trauma, donde yo me estaba, por cortar la vena, no, un momento que cualquiera pase, yo tranquilo, y yo buscando, y donde tú estás, y esto y el otro, y que él quiere, que me hablan de Dios, me hablan de esto, pero donde tú estás, no sé si fue que yo lo puse a prueba, no sé si ponerlo de esa forma, y te, papá, exacto, tú estás buscando, mírame aquí, real plagio, exacto, entonces me pasó eso, salí del cuerpo tres veces, para no hacer la historia bien larga, y si me meto en eso, no terminamos, y, y me habló, eso es para otra vaina, eso es para otra, pero, cuando eso pasó, mi hermano, eso es como cuando tú despiertas y dices, oh, this is real, oh, on you, things like that, you only see in movies, basically, so, that's what happened with that, and then, entré a lo que era la iglesia, pero, yo te voy a ser sincero, yo no voy a tapar el sol con un dedo, fue de mucha, mucha bendición, y mucha cosa, pero, what I recommend, just jumping into something, without research, nowadays, because, hay mucha, mucha, mucha creencia, que se mezclan, y hay que buscar, de dónde viene la cosa, primero, yo estoy, yo me considero una persona, bien despierta, que qué bueno, que me pasó todo eso, que estoy en un camino, que ando buscando, igual que todo el mundo, estoy, estoy buscando, porque tú, quién nos busca, qué es lo que tú buscas, qué es lo que él busca, qué es lo que él busca, todo el mundo está buscando, exacto, y yo siento que hay alguien en control, no le puedo decir a alguien, porque en mi ignorancia le digo a alguien, porque puede ser, algo fuera de, de lo que es, el entendimiento de nosotros, pero que sí está conectado con nosotros, aunque tú lo sepas, no lo sepas, no me importa, ¿eso cuánto tiempo tú duraste? Duré, básicamente los 6, 7 años que tuve, y, ¿en la iglesia? Lo que era la iglesia, lo que le dicen, duré de carriado, porque yo soy de carriado, ¿pero hiciste música en la iglesia o no? Oh sí, yo hice, incluso, con Dios por delante, voy a trabajar con un ministerio, súper poderoso, que se llama Gabriel, si Dios lo permite, una cosa no tiene que ver con la otra, rápido, negocio es un negocio, y, aquí no hay negocio santo, yo nunca he visto que tuve un trabajo, rápido, y tú dices, este trabajo es santo, negocio es negocio, dinero es dinero, acés a lo deces, business transaction, exactly, that's how I see things, so, I do this, you give me this, and I do it, because you see me, doing what I do now, y este tipo, que viene, no, no, no te equivoques conmigo, yo soy bien negocio ahora, entendiendo lo que, lo que entendí, gracias a Dios, yo lo mío, usted quiere que, ok, vamos a hacerlo, pa, 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 vamos a verga, fulano, ok, lo que es, los ministerios cristianos, yo, yo le ideo muy diferente, porque eso es ya otra cosa, lo que es, un ministerio cristiano, lo que sea, que tenga que ver con lo que es la palabra de Dios, yo le ideo muy, muy diferente, porque yo sé lo que hay ahí, pero no me, no me esclavizo, no me, no me, no me quedo, en un solo lugar, digo, no, que yo tengo que ser esto, porque yo no sé, donde Dios me va a querer poner, a saber que es lo que Dios quiere hacer conmigo. So, ¿tú todavía estás en iglesia o no? No, la verdad, yo para mí no creo en iglesia, la iglesia soy yo, ¿tú entiendes? La iglesia soy yo, y lee la palabra, la palabra es un estilo de vida, dice usted que la palabra está en la iglesia, dice que para decirle a usted los domingos, o es un estilo de vida, lo que pasa es que la gente no le llega, y el que crea que va a seguir ese estilo de vida, amén, dele para adelante, pero no, siga, y crea usted que no va a caer, todos vamos a caer, por supuesto, so, some are going to try, and I'm still trying, you know, I'm here, but I'm still trying to find my, you know, do my stuff, and keep going up that ladder, you know, who knows, I'm here today, I don't know what tomorrow's going to bring, but it's in his hands, so that's basically that. ¿Qué te llevó a la decisión de regresar to the game? Like, like, somebody's asking, is the same business, Christian music, as other music? is it just like the other, is it the Christian music industry, like, the normal industry? ¿Qué hizo que tú? Lo voy a decir, claro, el cristiano tiene que dejar de estar copiando la cosa del mundo, si tanto critican al mundo, y estoy, yo soy claro, y lo quiero, y lo amo mucho, muy bien, y llámenme lo que ustedes quieran, y yo no estoy aquí para hablar de cristiano, no estoy aquí para hablar de que de converso, nada de esa vaina, es más, yo ni siquiera me entre esos temas, pero te voy a decir algo, tiene que estar, si en verdad quieres seguir a la cosa de Dios, entonces deja de estar haciendo para nada, hágalo del mundo, ni los bits lo usen, ¿ok? ¿Por qué? Porque todo eso está contaminado, si usted lo ve de esa forma, claro, pero te voy a decir algo, eh, siga usted en lo que usted está, y déjeme a mí seguir lo que yo estoy, que lo único que tiene el control de este Dios, ni el diablo puede conmigo, olvídate de eso, nada más Dios tiene mi futuro en la mano, lo que quiera hacer conmigo, pero te voy a decir algo, los negocios son negocios, y yo voy a darle para adelante, donde yo caiga, voy a dar lo mejor que yo tenga, y no estoy siendo hipócrita, te estoy diciendo que esto es un talento que Dios me dio, a donde él quiera que yo lo use, yo lo voy a usar, y le voy a dar duro, y voy a apoyar, voy a apoyar a tú, el que esté trabajando, y afortunadamente de lo que se está hablando, muchas cosas, I don't agree to it, you know, you're not gonna find me, listening to that, mala palabra, mala palabra cada rato, porque I'm like yo, eso satura, tú entiendes, yo prefiero escuchar una alabanza, rápido, mil veces, ya, pero, pero, pero tú, tú estás dispuesto a trabajar con todo el mundo, si hay que trabajar, hay que meter mano, usted me va a ver a mí ahí, y voy a dar lo mejor que posible, usted sabe que para trabajar conmigo, hace un lío, pero, como te digo, yo no voy a parar, yo cometí un error, y fue hacer eso, pero, no fue un error, de una forma, no fue un error, no fue un error, no, no, el pensar, que ya yo podía, que yo tenía que guardar mi talento, no, espérate, no, porque uno nunca sabe lo que sale de ahí, uno nunca sabe, qué bien tú puedes hacer, o qué sé yo, nada, una, la luna no tiene nada que ver con la tiniebla, pero no se dijo que el talento, usted lo tiene, you have to suppress it, tú entiendes, so, vamos a darle para adelante, como tú eras rapero en un momento, tú no me tiras un verso, no, 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 Canelo, oye, métale presión a Canelo, no, 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 I know you remember at least two bars, come on, I know you remember at least one bar, my name is Canelo, I do want to tell you, you can't get in the center, but no care for the cello. Friends, la que yo hice con Chaca, la única que yo te puedo decir. Dale, dale. Amigo, que amigo, amigo son muy poco, te lo digo, hoy te quieren mucho, y mañana son tu enemigo, that's right, I keep my enemies closed, because them, that you roll, be the first one to run you over, I warned you, matter of fact, it's a fact, 99.9 of these, is rats, all I need is a pen and a pen, chito rock, vamos a matar a esta rata, holla back, en aquellos tiempos. Oh, yo, I remember that. Yo vengo acá when I heard a... Y ahí fue, ese fue el Friends original, ese fue el Friends original, y después yo hice una versión con Chaca. Oh, tú ve, tú ve, yo no sabía esa parte, para mí esa canción era de Chaca. Sí, no, no, Chaka está claro Chaka lo dijo un par de veces Esta fue la versión original La de Chito, y después la versión Que hice con Chaka Fue la que Más expandió, donde se metió en St. Rose, creo yo que fue, el video game Yo no me acuerdo, un montón de cosas Pasaron con esa canción, pero Sí, eso es lo único que te puedo diriar Porque lo otro que yo rapeaba Como que no es muy de mi agrado Pero mi pregunta para ti ¿Habrá un proyecto de Canelo? Porque tú no tienes proyectos solos, ¿verdad? No, yo ahora mismo estoy en lo fundamental Yo estoy empezando de nuevo Y cuando te digo empezando de nuevo Dije que yo me estoy actualizando Quiero meterme más para lo que es En realidad el drill Trap ya yo, eso es como Trap y rap Pero más de lo que se está moviendo La juventud Y Empecé con Chaka De nuevo Y quién sabe Ya después de ahí Vamos a ver lo que pasa Y se va de un proyecto durísimo Y nada más no voy a ser yo Yo quiero involucrar Muchísimos productores Que son buenísimos también Que exhorto a que todo el mundo Que esté por ahí Que nada Si usted quiere colaborar Tíreme, no hay problema Yo no soy un tigre aceitoso Como dicen Yo soy un tigre marco muy corriente Que le gusta trabajar Pero como te digo Para trabajar conmigo hay que No soy el mejor Pero no soy el peor Pero sí trabajo fuerte No, pero tú tienes experiencia Y eso vale mucho Para cualquier artista No es solamente De que No, exacto De que I'm a beat Grábame No Cuando tú estás en un estudio Con un tigre Que tiene trayectoria That counts a lot For any artist From young to old Yo lo veo de esta forma Si es posible Humildemente hablando Yo no tengo nada Que quitarte a ti O coger de ti O aprender de ti Aprendo Del que está Alrededor mí Me quiere Me quiere regalar algo Y se lo aprecio Pero Yo hago lo que tú haces Y hago lo que yo hago Pero tú no haces Lo que yo hago Y eso es lo bonito del juego Que todo el mundo Somos diferentes ¿Tú entiendes? Podemos trabajar Todo el mundo Y hace un movimiento Fuertísimo Lo que es Nueva York Nada más no tiene que ser Dique Canelo Music Dique el más duro ¿Quién dijo eso? Todo el mundo es duro En su área Ustedes tienen que trabajar Durísimo Mira que yo es durísimo J-Tracks ¿Qué son tantos? Bro There's just so many producers That are out there Doing their thing And we just all Gotta really like See What's going on In the game And just bring them And And just so you know Hay un movimiento Vacano Especialmente We have a dope Movement In the States Los tigres en Lynn Y los tigres En Florida En New York Hay tigres en Jersey Rhode Island En Connecticut Hay un movimiento Bacanísimo Que Cuando se empiece Más A Conectar Un poquito más Ahí se va a poner duro Yo creo que si Esa gente Se ponen a trabajar Y a pensar Un poco más Tú puedes pensar Corporativo Pero a la misma vez Pensar en no querer Quedarte solo Porque el que se queda solo Se muere solo Y nadie Nadie nunca sabe De ello A veces Yo Espérate Con permiso Antes que se me olvide Hay gente en el chat Que preguntaron Si tú haces Si tú grabas Reggaetón Dancehall Si tú haces Que lo que You make those beats Tú haces Todos los beats En el mundo Tú lo grabas ¿Cuál es el flow? ¿Tú te acuerdas De la canción No sé lo que ella dice Yo sé lo que ella Que era un Brazilian funk No Que fue Bueno Pues yo te voy a decir Se llama No sé lo que ella dice Que fue uno De los primeros temas Cuando aquello En el MP Que tenía la página Que dio durísimo Porque fue Brazilian funk Esa idea me la trajo Mi hermanito Chito De nuevo Que fue Ese es mi carchanchan Y en aquello tiempo El único que trajo Ese Tú no te has dado cuenta Que últimamente Han estado saliendo Todos esos Brazilian funk Vete para atrás De donde vino eso Ese tema Vio durísimo Y tuvo mucha Pero que en aquel tiempo Sabe Que se movía esto Y uno Sabe Muchas veces Eso estaba Out of time En aquel tiempo En ese tiempo Yo me recuerdo también Era difícil Porque había muchos Que te apoyaban Pero veían Que la cosa Estaba durísima Pero querían Porque ya creían Que uno estaba generando Bueno Yo traje muchísimos Estilos De esa forma Sí Yo hago Yo hago Reggae Yo hago Hip hop Yo hago Reggaeton No le meto mucho Pero sí Sí sé lo que suena Sí sé lo que es bueno Que más I mean I do music Bro I don't see my So Do you have A studio now Tú tienes Un estudio Tengo planes Tengo planes En un futuro De abrir ¿A dónde? ¿A dónde? Muy probable Allá De nuevo ¿Quién sabe Si otro punchline? No sé Pero estoy ¿Allá dónde? ¿Cómo que allá? En Nueva York Tal vez Oh ¿Y tú no estás aquí? No ¿Y dónde tú estás? Está muy frío allá Está muy frío Muy frío Yo odio ¿Tú estás en Florida? Yo estoy en Miami Mi hermano Ya tú sabes No hay nadie No yo 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 A mí me gusta Florida 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 is cool Allá Si se haría Hay que hacerlo allá Porque es que Allá hay que estar Allá hay que estar El bro talent ¿Te entiendes? No Hay talent en todos los lados Pero es que Te voy a decir algo Hay mucho privilegio En mucha parte De lo que más En lo que hay más gente Pero allá No, no Te déjate de eso La meca está en Nueva York Lo déjate de eso Yo sé por qué te lo digo El talento está en todas partes Pero la meca De lo que es el rap dominicano Lo que es el rap La música De la que se da De todo lo que se ha dado Y te hubieras hecho 0.9 ¿De dónde salió? Entonces nos vamos a contratar ¿Tú entiendes? Mucho El bro Sí, pero Si tú regresas Para New York City We'll be happy To have you back My brother Eso es lo único Que te puedo decir Tú eres un tigre Con demasiado talento Yo me recuerdo Que Engineer Bacanísimo Beat making Bacanísimo And Estamos contentos Yo Y toda la gente En el chat Que tú estás De regreso En el juego Estás regresando Al juego Vamos a meter mano Vamos a meter mano Y a buscar Sus talentos nuevos ¿Quién sabe? ¿Quién aparece por ahí? Hay muchísimo bueno Hay muchísimo bueno Y oye Tú deberías tratar De hacer un CD De esos Flow DJ Khaled Y vaina Que Tienen CD Con Con mucho artista Eso tiene que ser Los proyectos Se trabajan así Mira Que La bulla Que Deje que el proyecto Haga su bulla Yo trabajo así Siempre Cuando Nadie Espera Mira Rápido Exacto Y ya cuando ellos Sientan el key Entonces ya tú dices Espérate ¿Qué es lo que está pasando? El revuelo Ya es muy tarde Para darse cuenta ¿No entiendes? Pero eso viene Eso viene Y viene sorpresa Por ahí también Ok Qué bueno Bueno Quiero decirte que Estamos esperando Impacientemente Todo lo nuevo tuyo Y todo lo nuevo tuyo Exactamente Good luck Ya ustedes saben Entonces que se Intonizó en el chat Que se mutó en el chat Gracias por el Por el apoyo Sean dos Sean tres Sean uno No importa Lo que vale Que alguien escuchó Y el que le sirve el mensaje Úselo Y el que no Siga apoyando Y siga por ahí Haciéndolo de ustedes Que se le quiere también ¿Sabes? Canelo Thank you so much For coming my brother For chilling with me I put on a suit And tie for you Estoy caliente Ya lo Esta vaina Anyway ¿Cómo era el digo Que tú dijiste rápido? Que te doy una trompe En el pecho Que se yo ¿Qué? Que te doy una ¿Cómo es? Te doy una Trompe Te doy una Tengo el brazo fuerte Y toda la paja Que me echa Está pasado Old school Old school You always got that character Bro Blessings to you Man Let's keep working Keep doing that Because that helps a lot Let's start It's never too late To do what we gotta do And help Bro We just gotta have fun My brother Have fun Because that's I mean Have fun Focus And you know Seek for yourself too You know It's not wrong We're seeking internally You know For your source Busquen de Dios Este y el otro Siempre hay que depurarse De vez en cuando De tanta negatividad Que está pasando No lo vean tan difícil Que Dios trabaja De mucha manera Y olvídate de eso Y seguimos pa'lante Bendecido Olídate de eso ¿Tú entiendes? Much love to you Love to you My brother Happy New Year's And you already know Igual mi hermano Te me cuida Be safe And everybody in the chat Peace out Lámino Cuídate mi hermano Ya está todo mi hermano